Gracias Para este loquito viaje que se llama La Vida de repente me ha tocado encontrarme con muchísimos personajes Me ha tocado encontrarme con muchísimos personajes Algunos de ellos que conservan su esencia siempre hasta el final Espero que hasta el final porque todavía no hemos llegado al final Pero me los vuelvo a topar nuevamente y siguen conservando la esencia de lo que son A veces evolucionando, a veces no tanto, a veces involucionando desafortunadamente Esta es una historia de uno de los personajes que se cruzó por mi vida Una historia de uno de esos personajes que de repente se fueron a otro lugar Saltaron del tercer mundo hacia lo que ellos pensaban O que pensaba que era el primer mundo Se fueron de aquí buscando unas mejores posibilidades económicas Cosa que está muy bien siempre y cuando no se cambie Y no se olvide la identidad Que no se olvide lo que uno es en esencia Desafortunadamente algunos se pierden en el camino Vive en la casa a un costado del mar Junto a un desierto de arena y color Lleva en el pecho una estrella fugaz Y gritos viejos de revolución Dice, hace algún tiempo mi tiempo acabó Y comenzó el tiempo en esta rara situación Fui bordando de a poco misterios de amor Y hoy el Che Guevara en un viejo cajón guardó Llora y nunca puede entender ¿Cómo es que su fe transformó? Llora y nunca puede entender ¿Cómo fue que se traicionó? Llora y nunca puede entender ¿Cómo es que su fe transformó? Llora y nunca puede entender ¿Dónde fue el camino perdió? Comprar lo que quiere y se puede comprar Viste lo que quiere y perfuma el dolor De perder el número y la dirección De un hotel de lujo En su nunca jamás En su nunca jamás Su trozo de luna Cambió por su paz Y la economía Se puso mejor Cambió de moneda Cambió de identidad Y el feliz espejo Que la retrato llora Llora y nunca puede entender ¿Cómo es que su fe transformó? Llora y nunca puede entender ¿Cómo fue que se traicionó? Llora y nunca puede entender ¿Cómo fue que se disolvió? ¿Cómo es que su fe transformó? Llora y nunca puede entender Llora y nunca puede entender ¿Cómo fue que se disolvió? Tres medicamentos Y un poco de mar Para esa jaqueca Le dijo el doctor Pero nada existe Que cure ese mal Virus contagioso de ser Virus contagioso de ser Virus contagioso de ser Ustedes con nosotros Que sakura y nunca puede ser Que no es Que no es Qué no es Que no es Que no es Que no Que no es Gracias por ver el video